Grupo 21 de Tijuana, Asociación Civil, otorga el presente homenaje al hombre del año 2021, al contador público José Luis Pérez Canciola, por su incansable y desinteresada vocación de servicio en la procuración de los migrantes y contribuye a la protección de los derechos humanos, a sí mismo, por su sencillez y calidad humana, que lo ha hecho alrededor a la amistad de sus amigos y los compañeros. Heroica Tijuana, Baja California, 20 de septiembre de 2021, y lo firmamos la mesa directiva 2022 del Grupo 21 de Tijuana. Quisiera invitarlos a pensar que estamos en este evento más que nada por una causa y no por una persona. Me refiero, como ustedes saben, a la causa de los derechos humanos como cimiento fundamental para construir una sociedad democrática. Construir esta sociedad es tarea de todos, y esto nos obliga a ser críticos y exigentes frente a los abusos del poder. Tal como lo decía Thomas Jefferson, uno de los principales redactores de la Constitución de Estados Unidos, dejar el gobierno en manos de los gobernantes es un error muy común de los pueblos. En lo personal, desde muy temprano, me interesé en el tema de los derechos humanos, y poco a poco, sin darme cuenta, se convirtió en una causa de por vida. Al paso del tiempo, esto me permitió llevar el nombre de Tijuana a foros internacionales. Para mi sorpresa, llegué a exponer ante comisiones del Congreso de los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, y en dos ocasiones participé en mesas de trabajo en el edificio de la ONU en Nueva York. Para fortuna, estuve en mesas de trabajo con nuestro entrañable amigo y maestro, el doctor Jorge Bustamante, fundador del Colegio de la Frontera Norte, y que ya es parte de nuestra historia por su gran trabajo en defensa de la frontera y de los trabajadores migrantes. Descanse en paz. Siguiendo el ejemplo del doctor Bustamante, y animado por esta iniciativa del Grupo 21, seguiremos trabajando por la causa de los derechos humanos, por los derechos de los migrantes, y en defensa de nuestra querida Tijuana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.